El presidente Daniel Ortega impuso la sucesión familiar en el poder en Nicaragua hoy al nombrar como su candidata a la vicepresidencia a la primera dama y vocera del gobierno Rosario Murillo. Y para analizar este hecho histórico están con nosotros Dora María Tellez y el excandidato presidencial Luis Callea. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Dora María, me gustaría que comenzar preguntándote por qué crees vos que nombró el presidente Ortega a la primera dama Murillo como su candidata a vicepresidente. Porque está débil. La única explicación por la cual Daniel Ortega nombra a Rosario Murillo como candidata a vicepresidente es porque él se siente muy débil. Se siente en una condición de debilidad muy importante. Y está colocando en la línea de sucesión de esa dictadura familiar a su esposa. Pero desde el momento en que se comienza a hablar de sucesión es porque hay alguien débil. No habría ninguna necesidad de discutir sucesión si estuviera fuerte. De hecho, cuando Daniel Ortega estaba bien, pues nombraba a otra gente como candidata a vicepresidente. Ahora lo que vos te das cuenta es que tenés un Ortega profundamente debilitado y en una situación tal vez más delicada de lo que todos pensamos, ¿verdad? Según se desprende del nombramiento de Murillo como candidata a la vicepresidenta. A la vicepresidencia que es cómo garantizar, lo que está ahí en discusión es cómo garantizar en manos de la familia Ortega la continuidad del poder si Daniel Ortega falta. Eso es porque están pensando que Daniel Ortega va a faltar. Y eso es lo que te pone sobre la mesa de un Ortega profundamente debilitado que explica la conducta que se ha seguido en el último tiempo, ¿verdad? La conducta que se sigue dentro del frente sandinista, que es de concentración de poder de los Ortega Murillo y afuera también. ¿Es la imposición de una nueva dinastía en Nicaragua? Pues yo no diría que es la imposición, diría que es un intento de imposición de un régimen de partido único en el cual está a la cabeza una dinastía familiar, una familia con poder económico, poder político, ¿verdad? Y ahí tenés la conexión vos claramente puesta, ¿verdad? De Ortega hacia Murillo. Pero bueno, ¿puede sobrevivir esa dinastía familiar con la falta de Ortega? Pues eso es lo que está en discusión al final de cuentas, ¿no? ¿Cómo se mira Callejas desde el liderazgo de lo que ha sido la oposición liberal este mensaje o esta decisión del presidente Ortega de poner a Rosario Murillo como su candidata? Yo creo que esta es la última ficha del tablero, la que hacía falta. Si ya se había venido repitiendo que esto era una concentración de poder para instaurar una dictadura dinástica. Aquí ya se puso la última ficha y eso ya te deja ver el panorama de los por qué en los últimos dos meses han prácticamente eliminado todo requisito de oposición en la Asamblea Nacional, en los partidos políticos para asegurarse un triunfo de la dinastía familiar. Porque esto no es popular. Los nicaragüenses vivimos una guerra por una dinastía familiar. No nos gustan las dinastías familiares. El Frente Sandinista y miles de nicaragüenses lucharon para desterrar ese tipo de gobierno en Nicaragua. Y esto es lo que están viendo ahorita. Obviamente coincidió con la comandante que lo que están viendo es un debilitamiento de Ortega. Ortega creo que está muy débil, algo lo está quejando, y que quiere asegurarse la sucesión de la familia en el poder. Y eso de que desde el Congreso, que prácticamente le otorgaron todos los poderes para decidir quién va en los listados tanto de diputados como de la vicepresidencia, etcétera, eso implica que está protegiendo la instauración de esta dinastía familiar en Nicaragua. En Nicaragua obviamente no sé cuánto va a durar esto. Yo no sé si se va a mantener después esa dinastía familiar. ¿Qué mensaje envía el presidente Ortega a las bases del Frente Sandinista, que todavía apoyan al Frente Sandinista y que creen en él, en la figura de Ortega? Mira, todo el mundo sabe, Carlos. Bueno, los policías lo saben, los soldados lo saben, los empleados públicos lo saben, de que el modelo de poder de Rosario Murillo y de Daniel Ortega es un modelo de mando autoritario, dictatorial. Aquí vos tenés policías que trabajan 18 horas sin que le reconozcan horas extras, funcionarios públicos que trabajan a la hora que se le da su gana a la familia gobernante, llamarlos por teléfono sin pagarles horas extras, sin reconocerles nada, soldados sometidos a un estrés enorme. Vos viste ahí 500 policías acompañando a Daniel Ortega, una cuarta parte de la policía de Managua acompañando a Daniel Ortega. En el 19 de julio vos lo que tenés es un régimen autoritario que se manifieste en todo. Y eso es lo que va a romper ese... y se manifiesta dentro del Frente Sandinista también, ¿verdad? Porque el autoritarismo pues ha sido claro. Yo creo que la familia Ortega y Murillo en particular ha desatado una cacería contra todos los viejos combatientes, contra todos los combatientes, ¿verdad? Ella anda con un gran borrador de este tamaño, borrando la historia, porque ella no estuvo en los frentes de guerra. Entonces ella ha desatado una cacería contra los combatientes en todas partes, ¿verdad? Y ha colocado gente de su incondicionalidad absoluta, pero en detrimento de generaciones viejas dentro del Frente Sandinista. Eso ha provocado grandes contradicciones. Pero bueno, el modelo de poder de Murillo vos lo tenés claramente puesto en los CPC. La gente... vos llegas a pedir un certificado de defunción y en el centro de salud te dicen que para sacar un certificado de defunción tenés que llevar la carta del secretario político o el del CPC. Es decir, vos estás viviendo... cuando hablamos de un régimen de partido único, de una familia dictatorial, eso cuando lo llevas al plano de lo cotidiano, te vuelve insoportable la vida. Se la vuelve insoportable a la gente en los barrios, en los trabajos, en los negocios, en todas partes. Es decir, el pueblo nicaragüense está sufriendo a causa de ese modelo de partido único con una familia pues encaramada en el poder que te prime hasta que te saca lo que ya no tenés. ¿Verdad? Entonces eso es exactamente lo que ha vuelto, lo que convierte a ese régimen en un régimen completamente impopular y antipopular. Por eso es que yo siempre he tenido la seguridad de que Luis Calleja y Violeta Granera iban a ganar las elecciones de calle. De calle. Y eso que no habían sacado pues a Rosario Murillo, candidato a vicepresidente, pues, ¿verdad que se hablaba que fulano, que mengano, que perencejo? Pero Luis Calleja y Violeta Granera iban a ganar de calle esas elecciones. ¿Por qué sacan a la coalición nacional de la democracia del proceso electoral? Por miedo. Por la crisis que hay de un modelo que no tiene popularidad, no tiene soporte en la opinión pública. Callejas, acaban de regresar ustedes de una gira por Estados Unidos para exponer la situación política de Nicaragua. Estuvieron en varias ciudades, incluyendo la capital, en Washington. Después de venir de esta gira, de escuchar lo que se piensa en Estados Unidos sobre Nicaragua, ¿qué mensaje manda esta decisión del presidente Ortega a la comunidad internacional? Yo creo que ya la comunidad internacional, desde antes, estaba viendo sorprendidos algunos y otros que ya esperaban este tipo de reacción, la eliminación de la oposición dentro del proceso electoral, después de la eliminación de 28 diputados de oposición en la Asamblea Nacional a través de supuestas sentencias jurídicas, que no son, son políticas, y toda esta preparación. Ahora yo creo que no le cabe la menor duda que en Nicaragua se quiere instalar un régimen de dinastía familiar. Yo ya ni de partido, porque no creo que esto sea las orientaciones del partido, del Frente Sandinista. Estas son orientaciones de la familia Ortega Murillo. No creo que se emane de un partido esta situación. Yo creo que simplemente va a abrir los ojos a la comunidad internacional, que ya está abriendo los ojos a la situación de Nicaragua, que probablemente con estas decisiones que estamos viendo nos lleve a un conflicto aún mayor dentro del territorio nacional. ¿Qué destino se le puede preparar o se puede esperar que tenga ahora el general Hales Leven, que fue vicepresidente o que es vicepresidente del país y que había sido interpretado a su posición como un guiño de parte de Ortega al ejército? Mira, Hales Leven era un militar retirado que no tenía ningún mando sobre el ejército ya. Yo me imagino que le van a tirar algún huesito, pues, algo. Pues le van a dar algún puesto, algún cargo, algo. Tal vez, pues, o tal vez no. Pero bueno, Hales Leven tiene sus propiedades, tiene su ganadero y eso, pues. ¿Verdad? No sé si él querrá seguir, además, ahí. Porque, pues, el papel de Hales Leven en la vicepresidencia era, como decía Jaime Morales Carazo, de llante repuesto, pues. Podés no usarla nunca. Y así fue. ¿Verdad? Con Hales Leven, pues, fue una llante repuesto que no se usó nunca. De manera que él puede ser que quiera irse a su casa a producir o a lo mejor, pues, algún cargo, alguna cosa, pues. No se sabe. Y él... Sí, perdón. Yo creo que aquí se le olvida a la comandante que él ya tiene asegurado una posición en la Asamblea Nacional por ser el vicepresidente de salida. O sea, que lo verá en la Asamblea Nacional o en el Parlamento Centroamericano en ambos, pues, que es lo que... Él es el diputado 91. Una Asamblea Nacional que ya tiene... de la que ya tiene el control absoluto el presidente Ortega y que la tendrá a pesar de los candidatos o los partidos zancudos que se han inscrito en el proceso electoral. ¿Cuál es la posición de ustedes dentro del liderazgo de la oposición sobre la decisión que pasó de quitarle los escaños a la oposición dentro del Parlamento y la inscripción de candidatos del Frente Sandinista? Bueno, mira, nosotros hemos sido claros con este proceso. El partido electoral. Independientemente que a través de esta ilegalidad, porque la ley y la Constitución dicen que para poder expulsar usando el artículo que usaron tenemos que cambiar de opción electoral. Y nosotros nunca cambiamos de opción electoral. Hay otros candidatos que cambiaron de opción electoral y ahora entraron por un partido y ahora van por otro y esos deberían de ser penalizados. No nosotros. Nosotros no hemos cambiado de opción electoral. Así que eso es ilegal. La Constitución no dice que si un jefe no se lleva bien conmigo puede pedir una institución como diputado. Entonces nosotros vemos esto como otro arrebato en preparación a lo que están viendo hoy. Este es un arrebato más para tratar de acallar las voces. Todos los que lleguen ahí van a estar en silencio. No van a denunciar esta imposición de una dictadura dinástica y eso es lo que andan buscando acallar las voces que no tengamos el lugar de donde poder hablar y van a tratar de controlar a los medios van a tratar de controlar aún en las elecciones que no son elecciones. Esto es una votación para tapar el sol con un dedo de una farsa electoral. Esto es una farsa electoral lo que están montando y lo que ha hecho y ha venido haciendo en estos meses y en estos años acumulando el poder ya llegó el momento de pasar el poder político al siguiente en la dinastía y en este caso le corresponde a Rosario Murillo. Esta es la dinastía Ortega-Murillo. Antes del corte Dora María habías mencionado de que esta decisión del presidente Ortega se da por lo que llamaste debilitamiento ¿a qué te referías? ¿de qué debilitamiento estamos hablando? Porque las encuestas muestran a un Ortega fortalecido al menos en el voto popular. Las encuestas no muestran a un Ortega fortalecido en el voto popular porque las encuestas lo que muestran a un Ortega que tiene un poco más del 40% según Borges es decir el 60% en contra es un 60% con el que Daniel Ortega hubiera quedado completamente derrotado en las elecciones. Hay otras encuestas que le dan arriba el 60%. Bueno, la que hace MIR pero si yo pagar las de MIR también me darían arriba pues. Según MIR la Rosario está en el 120% de popularidad ¿me entiendes? O sea, la fundió la popularidad. Pues eso no es creíble esa encuesta pero definitivo no importan las encuestas pues el punto es hombre si están tan fuertes en la calle pues quedan las elecciones limpias pero ¿por qué no las hicieron limpias? Apenas sacamos de candidato a Luis Calleja y a Violeta Granera pan cortaron a la coalición a la semana una semana pan cortaron a la coalición nacional por la democracia eso se llama tener miedo tenerle miedo a la competencia ¿y el debilitamiento que te sirve a referencia? Fíjate que yo a usted lo veo debilitado desde el momento mismo en que hay un misterio sobre su situación de salud un misterio pues si fuera diabético el hombre hipertenso son cosas que uno dice pero ahí hay un misterio este es un hombre que no sale no camina no aparece en público no anda en la calle desde hace años la última aparición para la del repliego fue arriba de un bus metido en una cápsula de vidrio yo ya dije que el próximo repliegue tal vez pues lo hace en helicóptero no es este paso pues pero lo que vos ves es una persona que pasó de ser una persona activa a ser una persona que desaparece tres semanas aparece le toman tres fotos desaparece otras tres semanas le toman otras tres fotos es decir vos te das cuenta de que hay una cosa grave y obviamente pues en la medida en que hay más misterio pues más grave debe ser ¿verdad? y yo siento que el nombramiento de Rosario Murillo como sucesora política que fue como la consagró el 19 de julio y ahora sucesora institucional como la pretende consagrar Ortega ahora tiene que ver con un debilitamiento grave de Ortega ¿verdad? que no quieren decir o no se atreven a decir pero es lo que a mí me da la impresión desde fuera ¿verdad? de que eso ellos están desesperadamente buscando cómo garantizarse que el poder quede heredado en un circuito de familia eso nunca ha pasado en Nicaragua es decir los Somoza nunca tuvieron un vicepresidente que fuera de la misma familia pues tenían otros mecanismos de sucesión lo ponían de diputado lo sacaban para allá para acá pero un vicepresidente de la misma familia pues marido y mujer esto es una efectivamente una novedad y la novedad lo que te dice es que hay mucha inseguridad en el centro de poder ¿verdad? como para que se vean obligados a asegurarlo de la manera más brusca jayana ¿verdad? bayunca como decía mi mamá porque era una palabra antigua ya una manera bayunca de resolver el tema del poder porque es verdaderamente descarado que una pareja sea candidato al presidente o vicepresidente de la república hacerme el grandísimo favor ¿verdad? eso es un descaro de un modelo dinástico familiar que no respeta ni la ley ni la constitución ni al pueblo de Nicaragua ni siquiera respeta a la propia militancia del frente sandinista ¿verdad? o sea lo que esa familia decide es que excepto la familia consagrada Ortega Murillo el resto en el frente sandinista no son ni confiables ni tienen valor alguno pues porque decimos bueno pero porque no pusieron a René Núñez pues ¿verdad? que ha estado aunque está muy enfermo ahora en Costa Rica pero y hay pero es tal vez no ha sido tan eternamente leal ¿verdad? como la Rosario pero que fue el título que le puso el presidente chica René Núñez es probablemente de los más viejos militantes que hay entre ese grupo que hay ¿verdad? bueno pero ¿por qué no puso a René Núñez? porque decidieron que René Núñez no valía la pena ¿verdad? y bueno entonces Ortega le tuvo que inventar una trayectoria a Rosario Murillo es decir vos lo que te das cuenta ahí es que para llegar a ese modelo tiene que haber un debilitamiento profundo del modelo mismo y un debilitamiento profundo de Daniel Ortega ¿cómo puede interpretar la población los nicaragüenses el electorado esta decisión del presidente Ortega cuando la palabra dinastía todavía pesa muy fuerte en el país cuando todavía se mantiene viva porque pasó hace poco la dictadura somocista yo creo que no hay que interpretar nada aquí ha sido crudo la apuesta de eso y de aquí vamos a un régimen de tipo somocista con Ortega Murillo aquí no hay que interpretar nada está claro está claro y ahora se juntan con esta pieza se juntan todas las acciones que ha venido haciendo de acumulación de poler de destrucción de partidos políticos de destrucción de oposición para poder imponer esta dinastía ¿qué papel juega en este modelo el ejército de Nicaragua? una pregunta bien difícil porque por constitución deberían de ser a políticos pero no a morales que se acuerde que el ejército emana de una lucha contra una dinastía yo creo que deberían de haber voces que no es necesario obviamente tienen que ser políticas pero por eso fue que se fundó y se hizo una guerra en este país por una dinastía familiar y no me cabe la menor duda que el próximo vicepresidente va a ser un Ortega así es si no hay vuelta de hoy hasta hace unas semanas unos meses se rumoraba de que había una tercia bastante fuerte dentro del frente sandinista entre lo que sería el respaldo o la base de Rosario Murillo de Daniel Ortega y de figuras antiguas del frente que todavía forman parte del partido pero esta decisión del presidente manda un mensaje bastante interesante es decir el presidente Ortega ha cedido bastante poder ha cedido bastante de facto de hecho ahora lo sé institucionalmente mira lo sé institucionalmente eso es un golpe muy importante a los sectores que adversaban a Rosario Murillo porque hay sectores que apoyan a Ortega y adversan a Rosario Murillo hay sectores que adversan a Rosario Murillo que están saliendo evidentemente muy golpeados es decir el poder de Rosario Murillo hace media ahora era menor que el poder de Rosario Murillo a esta hora estamos claros es decir el poder que ella tiene ya a esta hora es un poder altísimo es un personaje bastante interesante en la historia de este país yo creo que en la historia de América Latina no hay otro personaje que se le compare como Rosario Murillo logra convertirse en esta mujer tan poderosa bueno la escalera es una escalera triste te digo que va desde no defender a su hija verdad hasta hacer cualquier cualquier cosa que es lo que Ortega llama infinita lealtad verdad para conservar el poder es decir en la historia de Rosario Murillo como la historia de Daniel Ortega en la historia de dos personajes que tienen como único objetivo en su vida detentar el poder y ejercer el poder no necesariamente para hacer avanzar unos procesos institucionales los dos son los dos disuelven las instituciones es decir si hay en Nicaragua personajes por excelencia liquidadores de las instituciones son Daniel Ortega y Rosario Murillo se puede interpretar que el presidente Ortega entonces está pagando una alta cuota de poder por el favor que Murillo le hizo en el 98-2000 con el escándalo de Soy la América no es tan exacto digamos en la historia de los dictadores el primer círculo de lealtades de un dictador es la familia es decir con o sin lo de la acusación de Soy la América y la defensa que hizo Rosario Murillo de Daniel Ortega contra su hija con o sin eso de todas maneras el primer círculo del dictador es la familia y la primera opción de ese dictador en este caso Daniel Ortega pues es su familia Rosario Murillo en primer lugar su hijo fulano para el asunto del canal su hija sultana para el asunto de tal institución su hijo mengano para los negocios el otro es decir si vos ves que el modelo familiar por eso es que ese modelo de la familia Ortega Murillo liquida el frente sandinista el orteguismo es un parásito que se prendió en el frente sandinista y lo liquidó como partido político solamente quedó digamos una estructura vacía vacua verdad en manos de este parásito que es el orteguismo entonces obviamente siempre va a estar Rosario Murillo en ese circuito cerrado de las incondicionalidades familiares y en condiciones si Daniel Ortega tiene algún problema de salud misterioso no sabemos cuál es pues si es diábeto o es hipertensión o es que se cayó y se golpeó una rodilla no sabemos pues verdad si en condiciones de un problema de salud misterioso pues la dependencia de la familia se eleva naturalmente es decir Rosario Murillo estaba puesta en el punto porque comparte pues la cama con Daniel Ortega y esa ha sido siempre la historia de la dictadura de esas dictaduras de modelo dinástico familiar verdad es decir quienes ejercían el poder en la Libia de Kadhafi pues los hijos de Kadhafi quienes ejercían el poder en la Nicaragua de los Somoza pues los Somoza los hijos de Somoza los hijos ilegítimos que les decían en aquella época Popachepe el otro José Somoza Abrego es decir la familia siempre es el primer círculo de lealtades de una dictadura no la institución y se puede interpretar que ese modelo se repita ahora en Nicaragua es decir en caso de que falte el presidente Ortega por X o Y motivo Rosario Murillo asumiría el poder y podría gobernar este país obviamente obviamente eso está en la constitución que el vicepresidente actúe en caso de que falte el presidente tendría el suficiente respaldo tanto político como popular está por constitución yo no sé si se va a mantener lo que dice la constitución que en caso de ausencia del presidente permanente o temporal asume el vicepresidente no es como en otros países el presidente de la asamblea o algún otro ahora que el panorama ya está más despejado que la oposición quedó fuera por un fallo bastante controvertido que la asamblea nacional quedó sin escaños de la oposición y que el presidente Ortega presente este modelo de partido único en el que comparte el poder con su familia ¿cuáles son las opciones que le quedan a ustedes como oposición? nosotros hemos venido trabajando desde un inicio de esto esto ya deja claro que se está preparando una farsa electoral para imponer un régimen totalitario y dinástico en Nicaragua sigue siendo una farsa electoral y tenemos que luchar todos contra esta farsa electoral nosotros hemos promovido abstencionismo llamar a estas elecciones con el nombre que son son unas votaciones para un asunto amarrado no se elige tu voto no elige y luchar para que se repita bajo condiciones que el pueblo pueda decidir a quien realmente quiere que lo represente en el país esto es lo que se va a dar ya sabemos y ahora queda más claro que nunca que todo esto fue preparado para poder imponer la dinastía familiar en Nicaragua sin embargo hay gente todavía Dora María que en las redes sociales expresan la necesidad dicen ellos de participar en las elecciones aunque sea votar nulo Mira yo creo que lo fundamental de este es entender lo siguiente primero ya no es elección porque no hay nada que elegir es una votación ilegítima puesto que se aniquiló la posibilidad de que la oposición participar e ilegal porque también se aniquiló la participación de la oposición y es una elección donde un padrón no es fiable la gente no está cedulada no hay observadores ya ni Ortega ya se robó las elecciones con anticipación con anticipación ya se la robó al día de hoy ya se la robó entonces ¿qué nos teca hacer a los ciudadanos? bueno los ciudadanos podemos hacer dos cosas no vamos a votar para decirle verá a este modelo dinástico familiar nosotros no vamos a ir a legitimar esa chanchada que vos estás haciendo ahí número uno número dos no vamos a votar y salimos a la calle con una camiseta que dice yo no voto mi voto ¿verdad? porque hay varias opciones pues yo hay gente que dice no yo no voy a votar pero me quedo en mi casa está bien bueno yo no voy a votar y vos salí con mi camiseta y dice yo no voto mi voto perfecto pero también hay empleado público Carlos y el empleado público dice y ahí me van a pasar listo estos días los de lunes ¿qué voy a hacer yo? anule su voto rara tírele una crua al voto me le tomo una foto con el celular escondido en silencio el celular clic y ti ¿verdad? y va para las redes sociales es otra opción porque también hay policía y le pasan lista policía electoral que va a estar ahí que va ahí anule el soldado al que le va a pasar lista algún alto o tagarote que va ahí anule el voto es decir los ciudadanos nicaragüenses tenemos varias maneras de decir yo no voy a estar ayudándolos a ustedes a legitimar este fraude y esta farsa electoral muchas gracias Dora María muchas gracias Luz Calleja por estar con nosotros en el programa